Hoy en ejercitándose con un nariz las cosas que salen bien y las que son difíciles de hacer con la nariz y mira de ellas trotar con la nariz implica que hay que usar la respiración muy bien les recomiendo tomar el aire por la boca tomar el aire por la nariz perdón, tomar el aire por la nariz y usarlo por la boca si porventura necesitan hacer respiración traten de mantener los dientes cerrados para que no les dé baso ahorita seguimos un ejercicio que debería gustar mucho a todos los payasos es este pero para hacerlo se puede salir pero fíjense que aquí como que no hay problema porque ahorita cuando estaba haciendo las piezas más abiertas se me subía se me bajaba se puede ver gracioso y las caídas en particular hacen mover bastante la naricita observen aquí en este que voy a hacer acá de la boca si se da muy fuerte bueno en esta no pero en la otra sí no pueden ver hay que haber desubicado entonces bueno no sé si uno si es trícito que uno se le acomode o sigue actuando porque el show debe continuar hay botes en los que uno termina así no sé si me puedo arreglar la nariz no sé no sé no sé si me puedo arreglar la nariz